Cuando voy a hablar hoy, me voy a referir a Sitting Up Vértigo, no sé si concurrieron al simposio del año pasado, yo di una conferencia sobre este mismo tema y la idea es repasar un poquito para los que no estuvieron en esta presentación del año pasado y actualizar un poco este trabajo que venimos haciendo en la unidad de neurotología Fundación Favaloro. Por eso, digamos, es la misma presentación, la misma carátula del año pasado con una variante que vamos a ir describiendo las actualizaciones y las nuevas hipótesis que fueron surgiendo. Entonces, nosotros notamos en nuestra unidad de neurotología un patrón histámico atípico que nos llamaba la atención en pacientes que veíamos, la mayoría de ellos, posterior a maniobras de reposición canalicular por vértigo paroxístico benigno de canal semicircular posterior, en 8 de 15 pacientes reposicionados en nuestro centro, 3 de 15 pacientes reposicionados en otro centro y otros pacientes que habían venido por primera vez en forma espontánea. Todos ellos tenían una historia de vértigo posicional paroxístico benigno recurrente, describían síntomas ante la sedestación y desequilibrio permanente y lo que hicimos fue, ante este patrón histámico, revisar retrospectivamente las videoculografías de estos pacientes para tratar de describir un modelo que pudiera dar cuenta de estos hallazgos. Pero bueno, vamos a ver el hallazgo que era lo que nos estaba llamando la atención. Nosotros vemos a esta paciente que habíamos reposicionado un BPPB posterior derecho la semana previa, hacemos la maniobra de hall pack siendo negativa y ante la sedestación empezamos a observar que con latencia aparece un histagmo vertical hacia arriba con componente torsional a la derecha que empieza con latencia y tiene un perfil de velocidad solapado que se va estableciendo lentamente mientras la paciente refiere síntomas vertiginosos. Este patrón nos sugería por el antecedente previo que había alguna deflexión estimulatoria a nivel de la cúpula del canal posterior derecho donde nosotros habíamos hecho la reposición la semana previa. Esta es otra paciente también, control de reposición de canal posterior izquierdo la semana previa, lo estamos haciendo con un dispositivo de reposición canalicular, vemos que la reposición impresionaba exitosa, y al volver a la sedestación aparece también con un poco de latencia un histagmo con características también que remedian una estimulación de la cúpula del canal posterior a B torsional, en este caso hacia la izquierda, con un patrón no típicamente paroxístico como nosotros encontramos ante un BPPB posterior clásico, sino con un perfil de velocidad solapado. Entonces, lo que hicimos fue recoger la fenomenología de las videooculografías de estos 15 pacientes que nosotros encontramos, como ven, la serie y las maniobras que se hicieron en cada paciente no está estandarizada, porque cuando nosotros veíamos a estos pacientes, realmente inicialmente no teníamos mucha idea de cómo interpretar estos hallazgos, por lo cual cada uno de los pacientes se hicieron maniobras diferentes, y tratamos de encontrar un modelo que pudiera dar cuenta de estos hallazgos. Como criterio de inclusión para la serie, justamente era este hallazgo, que entre el Dix-Halpike no hubiera ningún histagmo, y ante la sedestación del Dix-Halpike y psilateral tuvíamos un histagmo a B de tipo torsional, ese era el criterio de inclusión de esta serie. Entonces, como el patrón del NISTAMO y el antecedente inmediato nos sugería patología de canal semicircular posterior, lo que dijimos antes, analizamos la fenomenología en todos estos pacientes, y ideamos un modelo que pudiera dar cuenta de esto, donde nosotros postulamos la presencia de un debris otolítico en la porción más proximal del canal posterior, que tuviera algún tipo de impedimiento para migrar hacia la parte distal del canal, y se estaría comportando de esta forma. Cuando nosotros hacemos la maniobra Dix-Halpike, al tener limitada el pasaje distal a esta obstrucción, no se produciría estimulación ante la sedestación por inercia negativa, se estaría acercando a la cúpula, y posteriormente por gravedad haría una caída lenta, estimulando la cúpula por una deflexión hacia el canal, y posteriormente podría haber ahí algún fenómeno de canal Icham, o un fenómeno valvular por una obstrucción al flujo de la endolinfa nuevamente hacia el canal, produciendo este patrón de estimulación solapada, no típicamente paroxística, que estábamos viendo. Entonces vamos a mostrar un poquito cómo este modelo se puede estar comportando ante las otras maniobras que nosotros estábamos viendo. Acá vemos una paciente que le estábamos haciendo una maniobra de Head Hanging, que presenta un sutilnistagmus vertical hacia abajo, y procedemos a hacer una maniobra de Jacobino, con una flexión de 30 grados de la cabeza, y vemos cómo esta maniobra gatilla la respuesta de este mismo patrón histagmico, un admit torsional hacia arriba. Esta paciente había tenido la antecedente de reposición del lado derecho. Veamos cómo se va instalando. Unistagmus con las características que veníamos describiendo. Entonces, en nuestra serie de pacientes, 7 de 10 pacientes a los cuales le hicimos maniobra de Head Hanging, a la sedestación de Head Hanging, 7 de 10 presentaron este patrón histagmico, y en la maniobra de Jacobino, en el paso 1 y en el paso 2, o sea, la flexión cefálica y después la posterioresa de extensión, 4 de 5 presentaban este patrón histagmico. Entonces, nuestro modelo, cómo se comportaría en esta situación, cuando el paciente hace una hiperextensión de la cabeza, el otolito quedaría restringido en su movilidad distal, y ante una flexión de alta aceleración en un plano cercano al plano vertical o cercano al plano del canal, podría generar este mismo fenómeno por inercia negativa, acercar el otolito hacia la cúpula, y una posterior deflexión estimulatoria por gravedad, con este nistagmo sostenido, por un fenómeno valvular, debido a la falta o a la dificultad de la endolinfa de volver a pasar a la zona distal del canal. Después, en la maniobra de rol, esta paciente tiene el antecedente de un BPP posterior derecho, vemos como el rol a derecha también gatilla este nistagmo, que remedia una deflexión estimulatoria de la cúpula. Y el rol contralateral empieza a generar un nistagmo de características inhibitorias, un nistagmo downbeat con torsión hacia el lado opuesto, con una torsión a izquierda, que también remeda una estimulación de menor intensidad que sugiere una deflexión inhibitoria de la cúpula. Entonces, en nuestro modelo, vemos que en nuestra serie, 8 de 10 pacientes con un rol ipsilateral generan un nistagmo excitatorio, y 4 de 9 generan un nistagmo inhibitorio. Nuestro modelo sugería que un rol contralateral podría ser que el otolito fuera hacia la cúpula y quizás se mantenga apoyado sobre la cúpula generando una deflexión inhibitoria, y el rol ipsilateral puede hacer un movimiento contralateral, distal, generando una deflexión estimulatoria de la cúpula y generando una nistagmo excitatoria. Y en la maniobra de EPLAY, vemos que cuando está en la posición NOXEDOWN, el paciente, este debe tener el antecedente, un control de un BPP posterior izquierdo, genera también un nistagmo de características inhibitorias, downbeat negativo, acá no se observa tanto el componente torsional, en otros pacientes era más claro, y de forma sostenida. En nuestra serie de pacientes, 8 de 9 pacientes generaban estenistagmos de características inhibitorias, y nuestro modelo, ante la maniobra de EPLAY, sugería que el otolito en la porción proximal de la cúpula podría estar generando donde esta porción se verticaliza, la acción de la gravedad plena sobre el otolito y la deflexión inhibitoria de la cúpula, generando este nistagmo de características inhibitorias. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo, que las maniobras que más generaban nistagmos, tanto inhibitorios como excitatorios, eran las maniobras que verticalizaban la porción proximal del canal posterior, tanto con la cúpula hacia arriba o hacia abajo, eran las que más probabilidades tenían de generar un nistagmo excitatorio o inhibitorio, para lo cual desarrollamos una maniobra diagnóstica, esto ya al paciente número 12, cuando nosotros teníamos este modelo en la cabeza, donde pasamos desde una posición de knockdown, donde verticalizamos el canal para ponerlo bien vertical hacia abajo, generar un nistagmos inhibitorio, y después giramos al paciente hacia el otro lado para generar una deflexión estimulatoria ampulófuga. Ya, digamos, este modelo lo desarrollamos para probar solamente los últimos dos pacientes de la serie, hasta ese momento no sabíamos bien qué es lo que estábamos viendo, cuando empezamos a desarrollar el modelo, desarrollamos esta maniobra para testear, que lo probamos inicialmente en dos pacientes, siendo positivo, acá vemos esta paciente, donde hacia la izquierda genera un nistagmos sostenido, da un beat leve con componente torsional izquierda, y posteriormente la rolamos hacia el otro lado para verticalizar la porción proximal de la cúpula, del canal posterior, perdón, y vemos que con latencia empieza a establecerse un nistagmo vertical hacia arriba con componente torsional a la derecha, sugestivo de una deflexión estimulatoria ampulófuga de la cúpula del canal posterior, que como vemos empieza a desarrollar con un patrón lentamente progresivo que se hace paroxístico, y posteriormente se va fatigando hasta desaparecer. En esta serie de pacientes, todos los pacientes se resolvieron con maniobras domiciliaras de Brandaroff, que es lo que indicamos inicialmente a los pacientes, porque realmente no estaba claro qué es lo que estábamos viendo, cuando uno no sabe qué es lo que está viendo, lo que hace es indicar maniobras de Brandaroff, todos los pacientes resolvieron el cuadro, tres de ellos se liberaron a canalolitiasis posterior típica, uno se liberó a canalolitiasis de canal horizontal, todos presentaban resonancia magnética normal, y dos de estos pacientes posteriormente recurrieron a un BPPB posterior, ipsilateral, y ante maniobra de EPL, y en el control precoz, recurrieron con un cuadro de las mismas características, con este sitting-up vértigo. Entonces, nosotros hicimos este trabajo el año pasado, lo presentamos y lo pudimos publicar en Notology and Neurotology, estábamos todos muy contentos de que nos habían publicado el paper, pero los pacientes siguieron llegando y veníamos bien, pero pasaron cosas, los pacientes seguían llegando y nosotros, bueno, como habíamos tenido realmente pocos pacientes para testear la hipótesis, seguimos testeando nuestro modelo contra los pacientes que venían, digamos, seguían arribando a nuestro servicio. Entonces, encontramos algunas características que no cerraban demasiado con nuestro modelo, por ejemplo, por ejemplo, la presencia, el comienzo de un histagmo sin latencia, que no estaría tan de acuerdo con esta fisiopatología propuesta por nuestro modelo. Después, lo que testeamos también es qué pasaba si nosotros sedestábamos lentamente al paciente para, digamos, no generar ese fenómeno de inercia negativa, a ver si el modelo seguía funcionando y vimos que, si bien con menos intensidad, seguía gatillando el histagmo vertical hacia arriba, ahí nos decía que quizás o el modelo no era correcto, quizás el sitting-up vértigo o este histagmo era expresión de varios mecanismos diferentes, no de un solo mecanismo. Y otras cosas que fuimos encontrando, por ejemplo, este paciente, un antecedente de PPB posterior derecho ante la sedestación de un holpike izquierdo gatilla una estimulación de la cúpula derecha, o sea, en un plano a 90 grados del canal estimulado, la sedestación seguía generando un histagmo estimulatorio, lo cual también era dudoso, no se podía corresponder del todo con el modelo que nosotros habíamos propuesto. Y otra cosa, al sedestar al paciente, fíjense, también presenta un histagmo estimulatorio, no habría mecanismo por el modelo que nosotros propusimos que estuviera generando en poción supina un histagmo estimulatorio. Y otra cosa que también empezamos a notar que aumentaba a 45 grados a la derecha y que a veces poniendo la cabeza del paciente a 30 grados, el histagmo se exacerbaba más todavía. Entonces, eso nos hizo pensar, o bien que el modelo podía explicar ciertos pacientes, pero quizás podía haber más de un mecanismo involucrado en esta expresión signológica. Empezamos a pensar que quizás lo que estábamos viendo era una cúpula pesada del canal posterior que se pudiera estar manifestando de esta forma. Realmente en la literatura hay muy poco descripto sobre el comportamiento de cúpula pesada del canal posterior, hay muy pocos artículos, y la idea o el concepto que uno que tiene de una cúpula pesada del canal posterior es que cuando uno se la maniobra de Hall-Pike tiene un histagmus permanente vertical hacia arriba que no fatiga y que no agota y lo que también la literatura nos describe es que si bien en la canalolitiasis del canal posterior la deflexión de la cúpula es óptima porque la fuerza digamos como un embudo que tira de una jeringa estimula la cúpula en su mejor digamos tiene una atracción óptima de la cúpula estimulatoria en la cúpula pesada del canal posterior va a depender mucho del vector gravitatorio que incide sobre la cúpula entonces acá traje un modelo este es un modelo que desarrollé para visualizar mejor que podría estar pasando cuando tenemos una cúpula pesada a nivel del canal posterior acá tenemos la flecha azul es el vector gravitatorio esta sería la deflexión el vector de deflexión de la cúpula posterior y si nosotros interpretamos que hay una una cúpula pesada posterior en posición de de su pi en posición de sedestación debería haber un estímulo permanente sobre la cúpula haciendo una deflexión positiva por lo cual tendríamos que tener un estagmo estimulatorio esto probablemente en el caso de que hubiera cúpula posterior no esté pasando porque tendría que haber algún tipo de adaptación o de setting up adaptation que inhibe ese estagmus por una estimulación permanente basal en una situación donde el sistema nos está diciendo que no deberíamos tener oscilopsia y el resto de las aferencias sensitivas dicen que esa señal vestibular no es adecuada entonces si nosotros hacemos la maniobra de Hall-Pike en este paciente vemos que incluso en la maniobra de Hall-Pike el vector de estimulación de la cúpula es menor que la posición de sedestación por lo cual tendríamos una estimulación menor sobre la cúpula y esto considerando que es esta la angulación de la cúpula del canal posterior lo cual no está muy definido en la literatura cuál es la angulación real de la cúpula del canal posterior y probablemente lo más probable es que haya variaciones interindividuales por ejemplo considerando una cúpula del canal posterior más horizontalizada fíjense que en una maniobra de Hall-Pike tendríamos casi un estímulo cero incluso podríamos tener una maniobra de Hall-Pike un estímulo inhibitorio de la cúpula del canal posterior y generando un instagmo inhibitorio y eso una nota mental para la variante aposgeotrópica del canal posterior habría que ver si no podría haber alguno de estos mecanismos involucrados con una cúpula pesada que esté generando un estagmo inhibitorio en la maniobra de Hall-Pike y volviendo a la posición habitual de la cúpula del canal posterior vemos que lo que habíamos visto que la posición a 30 grados del canal posterior es donde se alinea la gravedad con la tangente a la cúpula donde estaría generando mayor poder de estimulación en el rol contralateral vemos una baja estimulación con una poca deflexión de la cúpula que concuerda con nuestra observación que el rol contralateral era poco estimulatorio y Nose Down genera que el vector de la gravedad se alinee contra la normal de la cúpula generando un estagmo inhibitorio que no era lo que nosotros veíamos que era altamente probable que la poción Nose Down genere una deflexión inhibitoria entonces esto podría dar cuenta también de los hallazgos que estábamos viendo como otra posibilidad diagnóstica que lo que estábamos viendo es una cúpula pesada ya estamos dos segundos y otra posibilidad que no bueno no me voy a explayar mucho es que digamos el Bucky y Strothman describieron que este cuadro pero sin hallazgos oculomotores sin instagmos podría estar causado por una vestíbulo litiasis o sea un lito en el brazo corto o en el brazo utricular sobre el canal posterior que estuviera estimulando la cúpula y en ese caso digamos el modelo digamos ante la maniobra de Holpike esta sería una cúpula pesada y esta sería una vestíbulo litiasis no estaría estimulando ante la sedestación estaría comportándose probablemente como una cúpula pesada por una apoyándose sobre la cúpula posterior en la maniobra de 30 grados a derecha estaría generando un comportamiento similar a la cúpula y en la maniobra de Knows Down digamos el nistagmos sostenido y la cúpula pesada estaría justificado por una deflexión ampulófuga de la cúpula inhibitoria y en el caso de una vestíbulo litiasis podría postularse que ese nistagmos inhibitorio que vemos podría ser la desaparición de esta setting up adaptation o sea la visualización o la expresión de esa adaptación basal que tiene el sistema por una estimulación sostenida de la cúpula ante la desaparición de la estimulación de la cúpula porque el hito pasa hacia el lado tricular no estimula más la cúpula y se hace evidente la adaptación previa que venía estando por una deflexión permanente entonces estos serían los tres mecanismos propuestos que estamos fuera de tiempo entonces bueno es un trabajo en desarrollo estamos siguiendo observando pacientes probando nuevos modelos cómo se comportan en cada uno de estos modelos y lo que recalcamos un poco es la prestar atención ante las maniobras posicionales ante la cestación del paciente posterior a Dix-Holpay para encontrar este tipo de variantes que son bastante habituales más de lo que uno piensa porque nosotros hemos venido encontrando en forma bastante frecuente este tipo de 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 bueno muchas gracias gracias